La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, logra la detención de 83 personas por suponer los responsables de diferentes delitos. Es importante mencionar la modalidad. 49 personas fueron detenidas mediante las ejecuciones de órdenes de captura emitidas por diferentes juzgados a nivel nacional. De igual manera, se han detenido 32 personas por la Comisión de Supuestos Delitos en Fragancia, en el cual también una detención preventiva y una aprehensión, siendo el total de 83 personas detenidas. Es importante que la mayor parte de estos delitos van encaminados a delitos contra la mujer, delitos contra menores de edad, entre ellos violaciones, violencias intrafamiliares, maltratos familiar, otros delitos como otras agresiones sexuales. De igual manera, en la Fragancia se ha decomisado supuesta droga como marihuana, cocaína, crap. También se han decomisado armas de juego de uso prohibido y también de uso comercial por el porte ilegal de armas de juego. De igual manera, se han decomisado vehículos con reportes de robo que van a hacer una serie de investigaciones posteriores. Y de esta manera, pues, la Policía Nacional está cumpliendo. A través de la DPI agradeciéndole el gran apoyo al Ministerio Público que gracias a ellos también se logra a judicializar todos estos casos. A la Corte Suprema de Justicia por también emitir las órdenes de captura correspondientes y también a todas las direcciones nacionales, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, como también la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales que nos han apoyado en los diferentes allanamientos con orden judicial, como también en las diferentes vigilancias y seguimientos. 83 personas detenidas. En las últimas 48 horas vamos sobrepasando las 120 personas detenidas por la Comisión de Diferentes Delitos. Pero específicamente en la operación de P.I., en las últimas 24 horas, 83 personas detenidas. Nuestro compromiso es servir y proteger. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!